Música Varios morenizas están muy lejos de pregonar con el ejemplo, por ello de la austeridad, aunque siempre traten de justificarlo. Tal es el caso de Armando Budiana Tijerina, senador de Morena, quien reconoció que cuenta con una aeronave privada, pero lo adquirió desde 1981. Armando Budiana dijo que su aeronave no es financiada por recursos del Senado y venció no estar de acuerdo y restar la cuarta transformación. Pero también el senador Armando Budiana está entre los más de 3.000 mexicanos vinculados a estructuras en paraísos fiscales o en jurisdicciones secretas, a través de las cuales realizan inversiones millonarias y adquieren factuosos bienes inmuebles, aviones ejecutivos y yates de lujo. Según la lista de los mexicanos Pandora Papers, el senador por Morena y empresario minero asegura que también que sus empresas no han recibido el beneficio de condonación de impuesto, sino de multas, algo que está prohibido, al referirse al indulto de tres multas a sus empresas por un monto de 2.675.000 pesos. Gabriela Tinal para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.